En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se acerque especialmente a los alejados, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar vio a Levít, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, Andrés que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que les había oído, dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no me iba a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús a nadie discrimina y excluye. Como solimos hacer nosotros, que nos vamos separando con diversas categorías que van generando sectarismos y distancias. Y por lo mismo, si tiene alguna predilección, pero siempre desde la inclusión, es por los que siempre han sido discriminados y postergados. En la escena que meditamos, escoge a Leví, el hijo de Alfero, y va a comer a su casa. Y se deja rodear en la mesa de muchos otros pecadores y publicanos. Y precisamente lo hace, porque hasta ahora quizás nadie se ha acercado a ellos, por temor a quedar impuro, por saber a priori que son pecadores. E insiste en que precisamente el hijo de Dios vino al mundo, no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que regalados somos también nosotros, que a pesar de nuestras miserias, Dios viene a nuestro encuentro. Dios se acerca y comparte nuestra mesa. Dios, como el maús, camina a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu predilección que se fija en nuestra pequeñez. Haz que aceptemos siempre tu misericordia, que nos abramos a ser amados de nuestras miserias, y que todo esto en nosotros sea una escuela para seguir tus pasos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María, Madre de Misericordia, les bendiga al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.